Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame y vete ya Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no, aprenderte nunca aunque me prestigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques Este amor ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no, no tengo amor ni tengo nada Contigo no, 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 no No tenemos ya nada de ti, no hay nada que decir, no solo adiós, así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigue con ese desprecio que sientes por mí. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor ya no insiste y me vaya de ti. No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no. No tengo amor ni tengo nada, para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada. Contigo, na, 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 ¡Gracias!